¡Suscríbete! Mi padre se creía un geólogo. Parece que tenemos unos engendros en el... Vale, eh... Parece que... Buen trabajo. Esquizo ya tiene a un nuevo encargado. Esquizo podría irse donde yo sé. Bueno, como decía, pasaba horas hablando de cómo se formaban las cuevas cuando la lava se endurecía por fuera, pero los núcleos fundidos seguían fluyendo como ríos de lava. Están las cuevas grandes que atraían turistas, como Metolios allá arriba, pero hay muchas más que agujerean toda esta zona. Vale, vale. Estamos llegando a la autopista. Con cuidado. Vale, al suelo, al suelo. ¡Dios Santo! ¿Para esto me traes aquí? ¿Para oler a un puñado de engendros? Vale, ven. Venga, síguenos. Para el carro, ¿seguirlos? ¿A dónde coño vamos? Ya lo verás. Vamos. No te acerques mucho. Abajo. Pero, ¿qué leches hacemos, Dick? Esto no parece inteligente ni para un errante. Espera, espera. Me contaste cómo los turistas solían subir en masa desde California en verano y atascaban la autopista 97, la Interestatal 5. Sí. En julio, la gente olía casi como los engendros. Bueno, pues tenía razón en una cosa. Estos engendros, los grupos grandes y las sordas, creo que son la razón por la que no conseguimos diezmarlos. Ya quiero estar aquí. Piénsalo, tío. Llevo más de un año en la mierda reconectando orejas. Busser también. Ricky, Skiesel y otros. ¿Cuántos engendros sería? Abajo. Pero, ¿qué leches hacemos, Dick? Esto no parece inteligente ni para un errante. Espera, espera. Me contaste cómo los turistas solían subir en masa desde California en verano y atascaban la autopista 97, la Interestatal 5. Sí. En julio, la gente olía casi como los engendros. Bueno, pues tenía razón en una cosa. Estos engendros, los grupos grandes y las sordas, creo que son la razón por la que no conseguimos diezmarlos. Piénsalo, tío. Llevo más de un año en la mierda reconectando orejas. Busser también. Ricky, Skiesel y otros. ¿Cuántos engendros se han matado? Algunos. Sí. Bueno, pues sigue habiendo los mismos. Ve al grano. Son las sordas. Cada noche hay un flujo constante por la vieja sendia. Miles de engendros que siguen llegando al valle del Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Y crees que vienen de California? La autopista está cerrada. Hace años que nadie ha ido al sur del Paso Sentia. No está cerrada para las sordas. Lo está por los engendros. Bueno, lo que intento decir es que las sordas llegan cada noche sin que podamos hacer nada para evitarlo. Bueno, en eso tienes razón. En su día perdimos a muchos intentándolo. Ya, lo sé. Estaba ahí. Y cada horda que pasa deja rezagados o se separa y se desperdiga. Y así de repente engendros por todos lados. Hasta donde alcanza la vista. No, no hace falta verlos para saber que están por aquí. Si encontramos la forma de evitar que sigan llegando, tal vez podamos avanzar algo. Diezmarlos. Estar más a salvo. Liberar tierra de cultivo. Sí. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Sabes bien que no podemos enfrentarnos a eso. Una horda. Esto es... Virgen Santísima. Sí. Pasan ahí todo el día dibernando lo que coño hagan los putos engendros. ¿Y qué sugieres? ¿Que nosotros...? Que volemos esa cueva. Ponemos dinamita ahí, ahí y ahí. Y hacemos caer una montaña de piedras y sellamos esta mierda. Bien, atrapamos a unos cientos ahí dentro. ¿Y de qué nos sirve eso? No, no, no lo entiendes. Si sellamos esta cueva, quizás no tengan dónde dormir. Otra vez este rastro de mierda y meados se quede seco y rancio y no vengan otros. Sí. Vale, me has convencido. Vale, venga, volvamos. No, 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 no. No, no, no. No. Venga, volvamos. Venga, volvamos. No, no, no no. Pero no me has dado. No, 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 no. Sí. No. Venga, volvamos. Sí. ¡Qué interesante! Vale, ya he calentado las rodillas. A ver si puedes seguirme. Sí, vale. Dime, ¿cómo te hace estar en la mierda un experto en engendros? ¿Te pasas el día siguiéndolos por ahí, viendo por qué hacen lo que hacen? No por eso. Entonces, ¿cómo sabes todo eso? Lo que va a hacer una horda. ¿Dónde duermen? Hace unos días, estaba al norte de Belknap Crater y un helicóptero. ¿Un helicóptero? Escúchame, era uno negro. Uno de los que Nero usaba para volar por todos lados cuando empezó toda esta movida. ¿Y viste uno volando? Los seguí y le robé una de sus radios. He intentado localizarlos, ver si tienen una base aquí, suministros. ¡Mierda! O sea, ver si los federales siguen vivos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Están haciendo investigación de campo con los engendros. Los estudian. Tienen recursos para eso. Mientras nos morimos de hambre, luchando por sobrevivir. Los seguí hasta las cuevas de la gruta. ¿Sabes cuál es? Sí. Tenían sensores de movimiento que metían cuántos engendros usaban la cueva durante el día. Y, Mike, había miles. Dijeron que había por toda la cordillera de las cascadas, al sur de Crater Lake y al norte de Smith Rock. Usan los tubos de lava de las cuevas para hibernar. Si las volamos, menos de los que ocuparnos. En cuanto a tu idea, tiene bastantes ventajas. Pero una tarea, como esa, va a requerir mucha dinamita. Querías ayuda para hacer de los Lake un lugar más seguro. Esa es la forma. Vale. Mira. Tengo que hacer un par de cosas, ¿vale? Pero reúnete conmigo en el puente en dos minutos. Sé dónde podemos encontrarla. Tengo que estar en la granja hace una hora. Me dicen que hay una pala esperándote. Sí, es que eso. Estoy ocupado. Verás, Iron Mike y yo vamos a salir ahora mismo. ¿Iron Mike y tú? Vas a ir para allá hoy o tu novio tuyido y tú. Vais a acabar en la mierda. ¿Me entiendes? ¿Qué? Sin una pala de los cojones. Sí, 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 lo intentaré. Corto. ¿Algún problema? ¿Sí? ¿Hay algo que me quieras decir? ¿Listo? ¿A dónde vamos? Esta vez tendrás que fiarte de mí. ¡Los tengo encima! Vale, ¿a dónde vamos? ¿Sabías que había minería con estos lares? Sí, de mercurio o algo. Eso es, cinabrio. Extraían mercurio del cinabrio. Los tres tecnic saben que aquí había minas de oro y plata, pero no. A principios del siglo XX el cinabrio valía más que el oro. Para que funcione la mina, hace falta dinamita. Para expandirla, abrir nuevos túneles, despejar derrumbes. Y para tener dinamita, tienes que registrarla en el condado y darle copias de las llaves al inspector. Espera, ¿el juzgado digo edificio federal? ¿El de Camp Sherman? Joder, Mike. ¡Hostia puta! Me dijiste que... ¡Me dijiste que jamás ibas a volver por allí! ¿Ah, sí? No me acuerdo. Estabas borracho. Fue cuando murió Joe. Me dije... ¡Aquí es! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡No! ¡Aquí es! Mike. Ese sitio va a estar hasta arriba. No creo que sea una buena idea. Si este tiempo se mantiene, nos irá bien. Muy bien. ¿Ves eso? Es el antiguo edificio federal. Ahí es donde vamos. No busquemos problemas. Lejos de los edificios. Vamos. Tenemos que ir por aquí. ¿A dónde vamos? Tú sígueme. La llave la tendrá el inspector. Eh... ¿Sabes dónde está... ¿Dónde está su cuerpo? Sí. Eso creo. ¿Sabes lo que pasó aquí? Sí. Murieron todos. Hombres, mujeres, en ellos. Pocos escaparon. Tú fuiste uno de ellos, ¿no? Escapamos dos. Ahora ellos. Pero no fue cosa de los ángeles. ¿A qué te refieres? Venga. Venga. Madre mía. ¿Qué cojones, Mike? Después de dos semanas, la munición se acabó. Los bandos acordaron una tregua. Una reunión. Aquí. Sabíamos lo que iba a pasar. Lo sabíamos y estábamos preparados. La lucha. No duró mucho. Pero fue dura. Resulta que sí, les quedaban balas y... Vaya. Puedes ver lo que hicieron. Como decía... Dos personas salieron vivas de aquí después de todo lo que ocurrió. y hay días... en los que deseo no haber sido una de ellas. El comisario está ahí con el uniforme de chupatintas. Vea por la llave y larguémonos de aquí. A ti te daba igual sellar las cuevas. Me has traído aquí. ¿Por qué... ¿Por qué querías que viera esto? No, vale. ¿Tienes la llave? Vamos a por los mapas de esas minas, como he dicho. Y a conseguir dinamita para sellar todas las cuevas del valle. Una mierda. Tienes razón, no me sabe mal. Que lo hayas visto. No te sigo, Mike. Hablo de la guerra que se avecina. Con los Rip, la que esquizo tanto desea. ¿Crees que le importa cuántos mueran, en cualquier bando? Déjalo. Venga, vamos al lío. La puerta. Está cerrado. Acá al canto. Vamos. Hay que ver cómo subir. ¿A qué huele a muerto? Renacuajos. Sí, los huelo. Mala cosa. Nunca me han gustado los críos. Me ponían de los nervios. Era un tema delicado entre Elizabeth y yo. Que en paz descansa. ¿No te gustan los críos? Creía que te gustaba todo el mundo. Casi nadie, de hecho. Pero tolero a muchos. Incluso a errantes listillos. Vamos. Cerrado. Cerrado. Vale, bien, lo tenemos Tenemos mapas de todas las minas que muestran dónde guardaron la dinamita Vale, vamos ¿Lo has oído? Sí ¿Estás esperando a alguien más? No ¿Te vas a cubrir las espaldas? Mira, no me gusta empezar peleas, pero las zanjaré si es necesario Detrás de mí Eh, puedo cuidarme solo No digo que no, pero ¿te acuerdas de la última vez en la mierda? Sí, como dije, me quedo detrás de ti No, no saltantes Me ha dado Ya están todos, vamos Detrás de ti Veamos con estos ¡Atra vez! Go ahead ¡Vamos! 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 ¡Qué leado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿A dónde coño vas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aguantas? ¡No! No, 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 no. Mike! ¡Voy a rescatar! ¡Acabamos! ¡Ahí, ahí! ¡Fue tirada! ¡ limiting mis ejes! ¡Voy aotte! ¡Voy a beso esta, ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué desastre! Ahora sabes por qué nadie va a cansarme. Como Odis entere de que te juegas el cuello así, se va a encabrear. ¿Y cómo se va a enterar ella ante eso? Por mí no. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Barrín! ¿Por qué querías que viera esa mierda? ¿Sabes, Dick? Siempre he visto algo de mí en ti. ¿Y eso? Te la suda todo. Te preocupas por tu amigo. No quieres que se mueva, pero ¿también? ¿Con otra puta persona del planeta? No lo creo. Eso solo te mata. Sí, es verdad, pero ¿sabes? No preocuparte te matará igual. Lo que hizo la gente de Camp Sherman fue empezar a preocuparse solo por su propio mundo y los de los suyos. No es fácil matar al hombre cuando solo es un trozo de carne entre tú y lo que necesitas. ¿Es que eso quiere matar a los Wings porque ya no piensan que sean humanos? No cuentan. Están entre él y lo que quieren. Pues yo no me trago esa patroaña. No lo permitiré. ¿Sabes? Es Quiso, él... Se pregunta por qué soy un pacifista. Bueno, así es como le gusta llamarme. Cree que... Que voy a conseguir que acaben todos muertos. Lo vas a hacer, Mike. Vas a hacer que mueran todos. Los engendros no van a durar para siempre. Y cuando se vayan, vamos a necesitar a gente aquí que ayude a reconstruir. Oye, mira, de verdad. No me gustan ni Carlos, ni sus Rimm, ni tampoco Tucker, ni Copland, ni sus puñeteros conspiranoicos. ¿De acuerdo? Pero mira... Este es el tema, Dick. No voy a desviarme de mi camino para matar a ninguno. Ya he matado a suficientes. Aunque Carlos venga a por ti... Mi tregua se mantendrá. Puedes estar seguro. No voy a desviarme de mi camino. Ah. ¡Ezlepa... ¿Qué le ha de entregar? Agua. ¿A que le ha de entregar? 1. ¿Qué le ha de entregar? ¿Qué le ha de entregar? Gracias por ver el video No, Mike, no lo veo tan sencillo, tu tregua no se mantendrá Sí, para variar, coincido con los que hizo Los RIP no son humanos, ya no Tengo todo lo que necesites Sí Sí, genial Eso valdrá Sí, está bien Um, sí Te veo luego Vendrás a comprar, ¿no? Busco unas cosas Joder, sí que te hace falta combustible Vale ¿Vas a ver mi mercancía? Vamos a ver Sí, muy bueno esto Quítalo en medio Esto Está hecho una mierda Eh, ¿qué más necesitas? Esto te durará Aquí estaré, Simen ¿Cómo va eso? Estoy mirando Vale 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 Vivo ¡Suscríbete! Voy a descansar la vista un poco.